proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo pedro se acercó entonces a jesús y le preguntó señor cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano hasta siete veces le respondió jesús no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos al empezar a ajustarlas le presentaron uno que le debía diez mil talentos como no tenía con qué pagar ordenó el señor que fuese vendido él su mujer sus hijos y todo cuanto tenía y que se le pagase entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré movido a compasión el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien denarios lo agarró y lo ahogaba mientras le decía paga lo que debes su compañero cayendo a sus pies le suplicaba ten paciencia conmigo que ya te pagaré pero él no quiso entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía al ver sus compañeros lo ocurrido se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido su señor entonces lo mandó a llamar y le dijo siervo malvado yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste no debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti y encolerizado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía esto mismo hará con vosotros mi padre celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano palabra del señor gloria a ti señor jesús qué difícil es hablar de perdón queridos hermanos y hermanas en medio de una sociedad indiferente en medio de una sociedad violenta llena de resentimientos de orgullos esta es la figura de lamec en el antiguo testamento este que de la descendencia de caín jura vengarse por siempre de un modo violento dice la escritura en el libro del génesis caín será vengado siete veces más lamec lo será 77 de aquí el señor toma la referencia para responderle a pedro que le hace esta pregunta que cuántas veces tiene que perdonar a su hermano justamente está debajo de este concepto de perdón otro concepto el de la hermandad de la fraternidad del otro del hermano no nos olvidemos que en el antiguo testamento hay muchas experiencias muchos ejemplos de este odio de este orgullo de este resentimiento de esta violencia entre los hermanos precisamente caín y abel precisamente también esaud y jacob pero también podemos ver reconciliaciones perdón por ejemplo jose y sus hermanos pues bien hermanos aquí la invitación del señor es a perdonar siempre con esta misma fuerza que habla lamec en el antiguo testamento con esta misma fuerza que viene del espíritu santo nosotros tenemos que perdonar porque el perdón es un acto absolutamente gratuito de dios es por eso que tenemos que pedirlo tenemos que en esta relación con dios aprender que es el perdón necesitamos pedirle perdón al señor necesitamos tener la experiencia de este siervo ponernos a los pies del señor postrarnos ante él y decirle ten paciencia conmigo ten misericordia ten misericordia señor de nosotros pero no caer en esta perversidad del siervo del evangelio no caer en esta doblez fíjense que los diez mil talentos que debía este es una cifra enorme es una cifra universal que no se puede pagar por eso mete aquí el evangelista esta cifra confrontándola con aquella que le debía su compañero su compañero su compañero usa aquí el la palabra griega síndolos que quiere decir aquel que es igual a ti tu hermano uno que trabaja contigo uno que tiene la misma dignidad este le debía nada no le debía nada prácticamente una una miseria y nosotros muchas veces somos así con el perdón somos miserables queridos hermanos hoy el señor nos llama la conversión nos invita a verdaderamente reconocernos pecadores ser conscientes de esta realidad pero también ser conscientes de que así como el señor nos ha perdonado así también nosotros tenemos que mostrar este perdón porque justamente como dirá san pedro en una de sus en su primera carta hablando sobre el amor de los hermanos hacia los hermanos dirá sed pues sensatos y dados con seriedad a la oración ante todo amaos profundamente unos a otros pues el amor cubre multitud de pecados esto es el amor esto es el perdón esto es amar al prójimo como a ti mismo como lo ha amado como ha amado jose del antiguo testamento a sus hermanos perdonándole el mal que le habían hecho esto es prefigura de jesucristo jesucristo nos ha perdonado esto lo anuncian todos los salmos y los profetas donde no se condena la muerte del pecador sino el señor se complace en que cambie de conducta es decir que se convierta y viva para el antiguo testamento sobre todo para los salmos y los profetas también perdonar es olvidar la culpa como decía antes dando al pecador una esperanza creando algo nuevo porque el perdón crea algo nuevo abrámonos a la novedad del perdón no tengamos miedo mirando a cristo el amor que nos ha mostrado podemos también nosotros amar y perdonar a nuestros hermanos que el señor les bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén